¿Qué tal? Espero que estéis bien, muchas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre viendo mis vídeos, viendo mis reacciones Bueno, tengo algo que contarles y es que no me veis con los audífonos que tengo normalmente, con los cascos Voy a estar usando estos que compré en Temu y que he estado probando Y que suenan espectacular, tienen un sonido muy muy bueno Son unos audífonos, unos auriculares intraurales De la marca AK6, se llaman AK6 Q, se llaman Q, K, Z, AK6 Que tienen micrófonos, son de cancelación de ruido, sonido de subwoofers Para juegos y músicas suenan, de verdad se los digo, suena espectacular Los he estado probando y bueno, en este caso los voy a probar con ustedes aquí Para comentarles cómo suena, cómo se escucha esto aquí con ustedes Y en la descripción voy a estar dejando el link Son unos audífonos que me costaron alrededor de unos 10 dólares Bueno, los compré con descuento y lo podéis comprar con descuento si vais al link que dejo en la descripción Pero son unos audífonos que valen alrededor de unos 25 dólares Y están en descuento si vais al link de la descripción Están muy buenos, tienen un sonido espectacular Ya les digo, tienen una alta fidelidad Son Q, K, Z, AK6 Tienen un sonido muy muy bueno Y aquí se los voy a estar probando Y son muy buenos porque se adaptan a las orejas Muy bien, entran perfecto, se ajustan bien No molestan que a mí este tipo de auriculares me duele cuando me los pongo Y estos hasta ahora muy muy bien Así que ya sabéis en la descripción Vamos a estar con el link y podéis aprovechar el descuento Así que vamos a continuar Bueno, vamos, estaba un poco perdido Pero vamos a escuchar a Emil Galabéis nuevamente Con un tema que ha lanzado hace unas dos semanas He estado perdido Pero regresamos con mi forma de amar Con el vídeo oficial Así que vamos allá Espectacular, eh Tienen un sonido Siento Que no te he dicho es suficiente Que te amo Pero no es solo decirlo También hay que demostrarlo Y si me escribes A veces te dejo en visto Y cuando salimos juntos No te agarro de la mano Pero tú sabes que te llevo aquí en el alma Y que tus besos me dan vida y me dan paz Y aunque no sea la manera que tú quieres que te quiera Te lo pido No saltes la talanquera Que esa es mi forma de amar Pero tú sabes que te llevo aquí en el pecho Y aunque no creas Yo me muero por estar Abrazadita pegadita Como la noche y la luna Amor mío No me cambies por ninguna Que esa es mi forma de amar Vamos a escucharla Si yo te amo Y tú me amas Porque seguimos peleando por tanta vaina Que tú me esperes Es lo que espero Aunque te digan por allí que no te quiero Si yo te amo Y tú me amas Porque seguimos peleando por tanta vaina Pero tú sabes que te llevo aquí en el alma Te encanta Que tus besos me dan vida y me dan paz Y aunque no sea la manera que tú quieres que te quiera Te lo pido No saltes la talanquera Que esa es mi forma de amar Pero tú sabes que te llevo aquí en el pecho Y aunque no creas Yo me muero por estar Abrazadita pegadita Como la noche y la luna Amor mío No me cambies por ninguna Que esa es mi forma de amar Espectacular ¿Cómo se escucha el sonido que...? Espectacular Me encantó Es un poco, digamos, llevándolo a lo comercial el tema Son bastante cortos por este tipo de temas Que es, digamos, apegado a lo comercial Digamos, apegado a que a la gente le guste Y de verdad me gustó bastante No sé qué opináis de ustedes Pero mi forma de amar Me... Ah, la anterior Me voy a llorar al llano Y esta, mi forma de amar Son unos temas muy cortos Por lo que son versiones comerciales Que te logran como atrapar Para querer más Para querer más, más, más y más Y me ha gustado Me ha gustado bastante Siento que con estos audífonos La música se aprecia muchísimo Se aprecia bastante Se les siente bien Cuando está dando el arpegio al arpa El 4 Las maracas Es que simplemente es espectacular De verdad Les recomiendo estos audífonos Son bastante económicos Accesibles Porque Temu Da bastantes descuentos Y bueno Si seguís mi link Y lo descargáis Y vais con los cupones Que les dejo en la descripción Aquí está Tener bastante descuento Con esto Y vais a poder disfrutar La música De una manera espectacular Porque se ajustan De una forma Se ajustan De una forma Increíble Pero bueno Pasando a La canción de Emily Galavis Tenía bastante rato Que no escuchaba Temas nuevos Porque he estado Bastante Bastante perdido Con las reacciones Podéis ver que mi canal No he subido más La última que subí Fue hace bastante tiempo Pero me ha gustado Me ha gustado bastante Como Como lo llevan a cabo Como están Digando Digamos Como están llevando a cabo A Emily Galavis Para que sea reconocida En el mundo Como están haciendo Para que la música Nuestro folklore Venezolano Nuestra música llanera Sea reconocido Por todo el mundo Eso me va encantando Porque Siento que Le da como una esperanza A la música A la música Y a los buenos artistas Como lo son Emily Galavis Y estos grandes artistas Que acompañan a Emily El maestro artista El cuatrista Que toca la maraca El bajo Es que simplemente Son unos maestros Tienen un futuro Por delante Que hacer O sea Están haciendo Vídeos musicales Como este Como me voy a llorar Al llano Es que simplemente Espectacular Porque La música Fue pasando Por un rumbo Que Joder Que ya no No sacaban Vídeos buenos Y ahora vemos Que están haciendo Buenas producciones Que están haciendo Buena música Que se están Preparando Y dándola a conocer Eso me encanta Me llena Bastante De satisfacción Saber que En el mundo Incluso personas Que no hablan español Escuchan a Emily Galavis Y eso me encanta Y se los Se los juro Personas que no hablan español Que hablan inglés Francés Noruego Ruso Están escuchando A Emily Galavis Y eso Me motiva bastante Me hace sentir Muy bien La verdad Así que Muchísimas gracias A todos los que Apoyáis a Emily Galavis A los que Hacéis posible Que Emily Galavis Sea conocido En todas partes Del mundo Algún día Las vemos por ahí Ganando un Latin Grammy Sería espectacular Sería espectacular Ojalá poder ir También a un Latin Grammy Y a ver Cómo le entregan Un premio A una persona Como Emily Galavis Sería espectacular Y todo esto Se debe gracias A ustedes Que recomendáis La música Que la andáis Compartiendo Por todas partes Del mundo Ya sabemos Que estamos regados Por todas partes Del mundo Y le decís Oye mira Escucha a esta artista Es muy buena Escucha a esta artista Es muy bueno Y andáis repartiendo La música Y la cultura Por todas partes Del mundo Así que Es gracias A todos ustedes Y estar pendientes Aquí Si no habéis Escuchado los Popurrí Podéis ir a mi canal Y ver los Popurrí El 1 Al 2 Y el 3 De Emily Que son espectacular Y nos vemos En la próxima Bye